Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia que baila los negros Este ritmo tropical Esta cumbia sonidera Vamos todos pa' bailar Cumbia que baila los negros Este ritmo tropical Cumbia que un gasomitera Esa de razón compa Para que todos la bailen Con su vela sin tambor Cumbia que un gasomitera Esa de razón compa La nera pasó en boquera Y el nera pasó con el dos Y aquí le presentamos Al mayor exponente de la música vallenata y colombiana Comparito Giovanni Salas ¡Suéname el tambor! ¡Es bellísimo Giovanni Salas! ¡Esta copia solidera! ¡Vamos todos a bailar! ¡Ya te bailamos de no! ¡Este ritmo tropical! ¡Esta copia solidera! ¡Vamos todos a bailar! ¡Cumbia con el compa Michael! ¡Este ritmo tropical! ¡Ándale grano DJ! ¡Reje! ¡Cumbia, cumbia solidera! ¡Esta copia! ¡Esta copia! ¡Vamos todos a buen día! ¡Cumbiaradra! ¡A ¡Esta copia solidera! CC por Antarctica Films Argentina